Señor, yo puedo verte en cada hermosa estrella, en cada rosa que entreabre sus pétalos al sol, en cada gota de agua divina, fresca y bella, en cada tierna aurora con tintes de arrebol. Tú estás en cada suave sonora y dulce nota, y en los atardeceres de múltiple color, pues luz hay en la estrella, pureza hay en la gota, perfumia hay en las flores y eso eres tú, Señor. Pero también yo puedo verte entre la niebla, en la tormenta irada y en el ciclón veloz, pues para mí tu lumbre furgura en las tinieblas, para mí la tormenta es eco de tu voz. No eres tú ni potencia, no eres tú ni presencia, no es tuya la bravura del Sinaí que rugió cuando hablaste a Moisés, y no son tuyas las flechas candentes de la altura y la revuelta niebla del polvo de tus pies. Puedo hallarte en el bello furgor del firmamento, como en las negras noches de inmensa oscuridad, en los tiempos felices que dan contentamiento, como en los días tristes de pena y de ansiedad. Por eso, Dios eterno, te alabo y te bendigo, en las horas de angustia y en las horas de paz, y en el llanto y en el gozo confiadamente digo, gracias a ti, mi Cristo, gracias a ti, mi Cristo, porque conmigo estás.